Oye, pero tú sí que eres feo. Oh, oh, pero por lo menos a mí me dicen papi con la luz prendida negra. Yo soy como el oso, feo pero sabroso. Yo soy como el oso, feo pero sabroso. Cuando yo llego a la fiesta, conmigo quieren bailar. Porque saben que yo traigo salsa para guarachar, tú verás. Yo soy como el oso, feo pero sabroso. Yo soy como el oso. Soy dulce como el azúcar y rico como el melao. Las tenas a mí me siguen porque camino de medio lao, babalao. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. Yo sé que soy feo, pero me siento orgulloso. Feo pero sabroso. A pesar de mi fealdad, de nadie me escondo. Feo pero sabroso. Y es que tengo un swing, mi nena dulce y sabroso. Feo pero sabroso. Algunos dicen que soy feo. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. Otros me gritan, tú tienes algo gracioso. Feo pero sabroso. Mientras otros dicen, tú estás de manicomio. Feo pero sabroso. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta envidia? Feo pero sabroso. Si no molesto a nadie, si no me meto en su vida. Feo pero sabroso. Que sigan ellos su rumbo, yo seguiré mi rutina. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. En cuestiones del amor. Feo pero sabroso. Yo no he podido colarme todavía. Feo pero sabroso. Yo seguiré luchando hasta que llegue ese día. Feo pero sabroso. Todita la mañana yo me miro en el espejo. Feo pero sabroso. Y esto lo hago como buscando un consuelo. Feo pero sabroso. Y luego me pregunto, la verdad que tú eres feo. Feo pero sabroso. Me miro nuevamente y digo, mire compa y no lo creo. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. Feo pero sabroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.